...datos o exploración de datos es un campo de la estadística y las ciencias de la comunicación que está referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos y el cine es un sector en el que se ocupa la minería de datos. Para hablar del tema saludo con gusto a Patricia Ornelas, vocera de LCI Corporativo. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Elena, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Cuéntanos en qué consiste esta minería de datos que decíamos hace unos momentos para una película, por ejemplo. Fíjate que se estudia muy bien el tipo de audiencias, desde la historia, los personajes, el perfil de cada personaje, pero sobre todo es ver cuántas audiencias son susceptibles de que este tipo de historias puedan llegar a mayor número de personas y de esta manera que sea un producto lo más rentable posible. En Estados Unidos es muy frecuente tener una minería de datos y por eso tenemos una industria, la industria más poderosa del mundo, la de Hollywood, se usa desde hace muchísimos años. Aquí en México es menos frecuente y sin embargo la tendencia va para allá. Fíjate que las historias se estudian cada día más y con eso puedes ver si vas nada más a las mujeres, si vas a hombres, si vas a adolescentes, en qué segmento socioeconómico también puedes tener alcance y de esa manera con este tipo de estudios que hace LCI se puede llegar a mayor número de personas y obviamente tener un mayor número de taquilla. ¿Y cuánto ha crecido entonces la producción de México? Fíjate que hay datos, en el 2010 se hacían 69 películas, en el 2014 llegamos a 139 películas y el año pasado, en el 2017, cerró ya con 176 películas mexicanas que tienen dos cosas, uno apoyo del gobierno con estos incentivos fiscales, pero al mismo tiempo una mayor participación de inversionistas privados que justamente con historias ya muy probadas, con historias que tienen ya muy estudiadas las audiencias a las que van, se animan a invertir más en las películas mexicanas. Bien, y Patricia, ¿cuánto representa la asistencia y taquilla del cine mexicano en la taquilla global? Fíjate que al 30 de septiembre, 1.107 millones de pesos fueron los que representó la taquilla mexicana, que es el 50% más en el mismo periodo entre enero y septiembre del 2017. En cuestión de asistencia también creció mucho, está en el 23.6 millones de personas que fuimos a ver cine mexicano entre enero y septiembre y también representa el 45.6% más de lo que se hizo en el 2017. Esto es una gran señal, este año de hecho se estrenaron ya muchas películas mexicanas con muy buenos ingresos de taquilla. O sea, fíjate que, por ejemplo, ya veremos, es un drama, es una película mexicana que hizo 197 millones de pesos en las taquillas mexicanas, pero no solo eso, esta película también estrenó en las taquillas de Estados Unidos y allá hizo 76 millones de pesos adicionales. Entonces, bueno, las historias están cada día más estudiadas, tienen mucha más profesionalización. El tema de que la profesionalización también va con los seguros que aseguran a sus staff, a su producción, a todo lo que tiene que ver a sus equipos. Ahora con el temblor del año pasado, por ejemplo, esta profesionalización hizo que 50 millones de pesos se pagaran a las producciones que tuvieron algún tipo de percance, desde que un edificio se lastimó, un actor se torció un tobillo. El tema de los seguros para profesionalizar la industria también es una de las cosas que están haciendo que se produzcan más y mejores productos mexicanos. Patricia, por supuesto, es un momento importante entonces y de éxitos para la industria del cine mexicano. Sí, definitivamente va en muy buen camino y esperemos que así siga, ¿no? Porque hay mucha más confianza. Exactamente, hay mucha más confianza de los inversionistas privados y los incentivos que otorga el gobierno mexicano también son muy, muy buenos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida. Gracias. Muy buena tarde. Y ahora hacemos otro...